¿Qué ha pasado esta mañana en el Pleno del Ayuntamiento de Linares? Como han podido comprobar, lo que ha pasado esta mañana en el Pleno del Ayuntamiento de Linares ha sido totalmente escandaloso y vergonzoso, algo inmerecido para una ciudad como Linares, castigada con una de las mayores tasas de desempleo que hay ahora mismo en España. Una subida, en el caso del primer teniente de alcalde, de 14.000 euros con respecto al anterior teniente de alcalde y de la segunda teniente de alcalde una subida de 25.000 euros. Han querido falsear un poco la información, manipular la información, porque ellos dicen que no han subido las partidas. Efectivamente, no se han subido las partidas, pero sí han quitado de los grupos municipales La subvención que se nos da para poder funcionar la han recortado en más de un 50% para poder subirse ellos los salarios. Y a la vez también han bajado el salario de los trabajadores administrativos de los grupos políticos, lo han bajado considerablemente también para subirse ellos la cantidad en su salario. Me parece vergonzoso, como digo, que tengamos en este momento en el Ayuntamiento de Linares tres alcaldes. El sueldo de tres alcaldes. Miren ustedes, esto que está aquí, que hay aquí, esto viene de Secretaría General, son 54.000... Perdón, creo que lo tengo al revés, sí. Tengo 54.138 euros. ...es lo que va a cobrar tanto el alcalde de Linares como el primer teniente de alcalde y la segunda teniente de alcalde. O sea que cuando se hizo la negociación entre los tres partidos, cuando se hizo ese sacrificio que decía la señora Ishaas, que había hecho por la ciudad de Linares, no fue tal sacrificio, sino una negociación que le salió bastante rentable, ya que no va a ser alcaldesa, pero sí va a cobrar como si lo fuera, con menos responsabilidad. Y el señor Brice, con la cuarta fuerza más votada en Linares, pues va a cobrar también esos 54.000 euros, más de 54.000 euros, y también sus dos compañeros de grupo van a estar liberados. Estos jóvenes que decían que venían a transformar la política, que no iban a vivir de ella, porque tenían sus puestos de trabajo y sus estudios, parece ser que son también más de lo mismo. Por otra parte, hemos traído una moción que tiene que ver con el geriátrico de Linares, con el edificio de asistidos, que como todos ustedes saben, están cerrados hace ya muchos años, y sorprende que no hayan tenido la sensibilidad y la fuerza de voluntad a aprobar esa moción que se ha traído aquí, pues como cauce que hemos sido Linares primero de la plataforma de las pensiones de Linares, en defensa de las pensiones de Linares, y ahí sí se han abstenido, y no han tenido prisa para votar, como han hecho con su subida de sueldo, y bueno, me parece, como digo, de verdad que Linares no se merece lo que ha pasado hoy aquí. Para mí, les repito, es un auténtico escándalo. Tres alcaldes en Linares, sueldo para tres alcaldes.